Las imágenes no mienten y la calidad está aquí, aquí tienes la más nueva en el mundo, Ford Sport Track, año 2005, con tan solo 51.000 millas, que esto es un promedio de 4.000 millas de uso por año, de la mano del primer dueño, te repito, la más nueva en el mundo. Observa bien su pintura blanca, en impecables condiciones, sus focos, observa sus gomas, esta unidad ya entró al área de servicio, donde se le hizo una certificación, una inspección de extremo a extremo, está impecable, como tú la observas en este video. Observa su pintura, observa el cargo cover, los handers, observa bien su pintura, su segundo tono mate, sus gomas Michelin, sus frenos, observala por debajo, en una pieza, observa su rack de capota, como te dije, 51.000 millas, divídelos por año, esto es 4.000 millas de uso por año. Observa los discos, las gomas y la suspensión, como tú, no la vas a encontrar en el mundo entero. Ahora quiero que te deleites con el interior, observa los paneles, observa esa tapicería original, en impecables condiciones, sus alfombras, quiero que observes bien esto, el descansa brazos, que estos tienden a romperse, mira, con su mochila original. Observa la butaca del pasajero, en ella nunca han fumado, está impecable, observa las alfombras, el dash, sus dos llaves, 51.600 millas, nada más. Radio CD, observe ese guía, en una pieza, esto es una pieza de colección, como esta ninguna en todo el mundo. Observa los paneles y observa el área de pasajeros. Esto viene de la mano del primer dueño, esto no es de subasta, esto no existe así en una subasta. Observa la tapa, esto te habla, que es una pick-up mega bien cuidada. Y observa esa caja, aquí no han cargado ni algodón. Observa el bumper posterior, sistema de pega, y obsérvala bien por debajo. Te quiero recordar que contamos con financiamiento, que podríamos aceptar tu trade-in, que lo que nos caracteriza es la calidad. Esta guagua está impecable, lo que necesita es un novio que aprecie el bajo millaje y el buen cuido que ha tenido. Aquí está el motor, 4 litros, 6 cilindros, todos sus fluidos al día, batería nueva. Escucha ese motor, nítida, como se caracteriza Magic Auto. Las imágenes no mienten y la calidad está aquí en Ponce, en Magic Auto Corp desde Ponce, solo en Magic.